Alfredo Adame confesó que le quitó la vida a una persona cuando tenía 17 años, por lo que sus padres lo escondieron. Top 10 peores momentos de Alfredo Adame. Durante su entrevista en Todo para la Mujer, Alfredo Adame confesó su crimen. Addis Tuñón se molestó ante la escalofriante revelación de Adame. En una reciente entrevista para el programa Todo para la Mujer, Alfredo Adame reveló que le quitó la vida a un hombre a los 17 años durante una riña callejera, por lo que sus padres tuvieron que esconderlo. Durante la conversación, Alfredo Adame confesó que le quitó la vida a una persona cuando era menor de edad, asegurando que todo fue en defensa propia. Hizo como que me iba a pegar y en ese momento, le suelto un golpe, en el cuello, el cuate se va de espaldas, los demás se hacen para atrás. Otro cuate me dice, vámonos, nos subimos al coche. Pasa, sábado, domingo, lunes y el martes me habla mi cuate y me dice, ¿qué crees? Se murió el de la bronca, indicó. Sucedido y lo felicito por haberle dado su merecido, pues aparentemente no era una buena persona. Hablé con mi papá, me escondieron en Lázaro, Michoacán, estuve un año. Regresé, nunca pasó nada y hace unos 10, 12 años, llegó un cuate y me dijo, yo soy primo de tal, ¿te acuerdas de la bronca? Pues era un gandalla, apuntó. Tras la revelación de Adame, a Distuñón se le fue con todo contra Maxine Woodside y le reclama por no haber dicho nada, cuando el actor confesó que le quitó la vida a alguien. ¿Es neta? No puedo creerlo. Almohadilla Adame relata que a los 17 años golpeó a un tipo en una riña a quien mató, sí, mató. Que lo escondieron sus papás. Tras la revelación de Adame, a Distuñón se le fue con todo contra Maxine Woodside y le reclama por no haber dicho nada, cuando el actor confesó que le quitó la vida a alguien. ¿Es neta? No puedo creerlo. Adame relata que a los 17 años golpeó a un tipo en una riña a quien mató, sí, mató. Que lo escondieron sus papás para no enfrentar la ley un año. A raíz de su mensaje, la mayoría de los internautas manifestaron que no hiciera mucho caso a lo que dijera Alfredo Adame, afirmando que es una persona, lo quita de su cabeza, que se la pasa, inventando cosas. No obstante, algunos expresaron que no estaban sorprendidos con el relato del actor y recordaron las diversas polémicas en las que ha mostrado algún comportamiento violento. ¡Gracias!